Y bueno, ahora lo disfrutabas Ayer te maturaste? Si amigo, ahora Cuanto te quedaste? Cuatro! Por razón no te dormias mas Yo estaba escuchando unos ruidos en la habitación a las 5 de la mañana 6, 7, que estas haciendo? Que los estaban matando pajas boludo Cuatro? Un asesinato? Asesinato?